Bueno, con estas imágenes yo quiero decir a través de estas redes sociales, como soy, o como conocen a mí como Café Fuerzo Fiscal de la Información, que realmente, hombre, si ya hay impuesto un toque de queda por parte del alcalde Jorge Ivano Espina, y el toque de queda significa que no puede salir a la calle, que hay contadas excepciones, pero si uno sabe que esta gente está rumbeando, que está en la calle tomando y demás, cuando no se puede tomar licor en la calle, por qué no se encierran en sus casas, y por qué estas personas tienen que formar el desastre y el desorden. Esto sucedió exactamente el día primero, el día anterior, pues, y hoy en algunas calles amanecieron prácticamente en eso. Mire el espectáculo tan bochornoso de la gente, y no es porque sean de color, o sean blancos, o sean negros, o sean altos, o sean chiquitos, sino porque aquí hay una desobediencia terrible en esta capital, en Santiago de Cali, y, pues, hombre, yo sinceramente digo, qué culpa tiene el alcalde, él hizo lo que hizo y tomó lo que tomó. Y también entiendo que las autoridades no tienen toda la cantidad de policías, y no sé si participando los soldados también, para contener a cada uno de estos desobedientes e irresponsables, que les importa un comino, realmente que exista o no el COVID-19, que les da lo mismo, a la izquierda les da, que realmente haya sido impuesto un toque, que a ellos, con tal de hacer valer su rumba, con tal de hacer valer su baile, su trago, sus equipos en las calles y demás, mire eso, por el amor de Dios, Oriente de Cali, mire eso, la gente afuera, estamos en toque de queda. Esta gente viaja al exterior y eso no lo hace, porque sabe que de inmediato lo devuelven para acá, pero como aquí hay un gobierno débil, entonces los pobres alcaldes tienen que llevar del bulto, si el gobierno de aquí fuera duro, aplicara la ley como fuera todo aquel que violara un toque de queda, por ejemplo, con el que se impuso, yo estoy casi seguro que estas cosas no las veríamos. Yo no quiero, ni estoy diciendo, que tampoco pues venga lo peor y que salgan a la calle a matar a los ciudadanos, y mucho menos, no, pero con medidas duras, esto no pasaría. Aquí se irrespeta la autoridad, porque realmente la gente no quiere pensar en otra cosa sino en la rumba. Mire, este es el más reciente, este es el más reciente que entregan las mismas autoridades, tener que llegar el ESMAD, la policía, ir detrás esta madrugada de estas personas en sectores de Santiago de Cali. No, yo entiendo que el alcalde se equivoca, porque las últimas dos jornadas de la América del fútbol colombiano, él debió haber aplicado esto, pero yo también entiendo que él hace una cosa, porque el COVID-19 está totalmente exponiendo a que mucha gente se muere en esta capital, y a que esto entre en una emergencia total, ¿no es cierto? Pero a la gente tampoco le gustó. La gente del 31 se desordenó y se fue a felicitar a sus familiares. Y ojo, ¿cuántos no lo van a decir? ¿Cuántos no contagiaron a sus familiares? Y lo vamos a ver en los próximos 14 días o en estos días de los síntomas. ¿Cuántos no fueron contagiados por irresponsables familiares que mantenían en rumba y de todo? No, tampoco todas las echemos al alcalde. Está bien, se ha equivocado y muchísimo se equivocó con esa feria de Cali, equivocó con ese alumbrado. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que así lo piensa, pero en esta... ¡Gracias!